¿Sabías que las bacterias de nuestro cuerpo podrían llegar a pesar hasta 2 kilos? Estas forman parte de la llamada microbiota humana, que quizás conocías antes como flora bacteriana. Y eso es porque se pensaba antiguamente que eran plantas. Estos microorganismos residen en muchas partes de nuestro cuerpo, que van desde la piel, nariz, gargantas, genitales, pero la mayor parte reside aquí. No, no en mi corazón, aquí, en los intestinos. Yo siempre me pregunté cómo era posible que hubieran llegado tantas bacterias a nuestros intestinos. Y la verdad es que la colonización comienza desde el momento en que nacemos. Si es que naciste por parto normal, fuiste cubierto por las bacterias de tu madre. En cambio, si naciste por cesárea, tu primer acercamiento a estas bacterias es a través de los alimentos. También me he preguntado que cómo habiendo tantas bacterias en nuestro cuerpo, nadie se haga cargo. ¿Estás hablándome? Y sí, me refiero a ti, sistema inmune. ¿Por qué no te haces cargo de echar estas bacterias? A esta pregunta el sistema inmune nos contesta, que es porque las bacterias que habitan en nuestro interior no son necesariamente patógenas, es decir, no producen enfermedades. Por lo mismo, vivimos en una relación de simbiosis con ellas. Esto quiere decir que nosotros aportamos con un hogar calientito, húmedo y con toda la comida necesaria para estas bacterias. Pero, ¿qué hacen ellas por nosotros? Porque no pagan la renta. La microbiota es responsable de mantener un buen desarrollo del sistema inmune. También participa en el control de algunas reacciones inflamatorias del intestino e incluso tiene participación en protegernos de algunas bacterias patógenas. También tiene funciones digestivas, favoreciendo la absorción de algunos nutrientes y sintetizando vitaminas K y B, fundamentales para nuestra nutrición. Además, últimas investigaciones muestran que este grupo de microorganismos tendría funciones importantísimas en nuestro cerebro y en nuestro estado de ánimo. Ya, y si son tan importantes, ¿qué hacemos por mantenerlas cómodas? ¿Qué malos hábitos podríamos tener que afecten nuestra microbiota intestinal? Eso te lo cuento en un próximo video, pero tiene que ver con los famosos probióticos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!